Bienvenidos al curso online sobre la perspectiva de género en la gobernanza del sector minero. Durante la primera lección aprendiste a cómo las comunidades de todo el mundo enfrentan muchos problemas ligados a la exposición humana a los contaminantes tóxicos y cancerígenos de las actividades mineras y aprendiste a cómo además las comunidades enfrentan muchos otros problemas ligados a los impactos sociales, económicos y ambientales y sanitarios del sector minero. Hemos tratado también una amplia gama de marcos principales de cómo además evaluar estos impactos con enfoque de género y tuviste capacitación de cómo hombres y mujeres están impactados en maneras diferentes a causa del sector minero porque ellos juegan diferentes roles y papeles adentro de los hogares y las comunidades. En esta lección ahora me gustaría profundizar con ustedes dos casos muy interesantes que tienen que ver con el impacto en la salud en las mujeres de dos casos de minería en India. El primer caso es un caso muy conocido, muy interesante, es el caso de la mina de uranio en la comunidad de Yadugoda en India. La compañía minera indiana de Uranium Corporation of India Limited empezó a extraer uranio en el pueblo de Yadugoda en el 1967 y desde luego muchas personas empezaron a desarrollar muchos problemas de salud. Unas 35.000 personas que vivían cerca de la mina experimentaban muchos problemas de salud a causa de la radioactividad del uranio y del gas radon, que es un gas radioactivo que es emitido durante la extracción de uranio. La radiación ioniciante de los radios gamma penetra adentro del cuerpo y destruye el ADN y muchos son los problemas irreversibles en la salud de las personas. Los problemas ambientales y sanitarios son diferentes. Por ejemplo, durante la estación de sequía, el polvo enriquecido de material radioactivo atravesaba a los pueblos y la gente estaba expuesta a la inhalación y la ingestión de este polvo. Y durante los monzones, durante la época de lluvia, los desechos radioactivos derramaban hacia ríos y arroyos contaminando ríos y lagunas donde la gente solía bañarse y pescar. No pasó mucho de que las personas se empezaron a enfermarse y sobre todo a las mujeres. Muchos estudios han determinado y subrayado cómo el 47% de las mujeres mostraban interrupciones de su ciclo menstrual, el 30% problemas de fertilidad, el 18% de las mujeres entrevistadas afirmaban que tenían abortos espontáneos. Muchos problemas estaban también ligados a las deformidades congénitas en los niños. Otro problema fue ligado además a la mortalidad infantil, que era en las comunidades muy cerca a la mina, era seis veces mayor que en las comunidades aledaña a la mina, que estaban a unos 30 o 40 kilómetros lejos de la mina de uranio. La compañía minera siempre negó los impactos en las comunidades locales y negó siempre su responsabilidad en estos daños sanitarios, a pesar de que muchas organizaciones no gubernamentales e independientes han estudiado el caso y han concluido que las poblaciones estaban expuestas a un altísimo riesgo para la salud debido a la radiación del gas radon y del uranio. El Estado, de su lado, siempre ha tratado de marginar a las comunidades impactadas. Afortunadamente, otros actores, como por ejemplo la Federación de Sintagatos de la India, ha soportado, juntos con otras organizaciones, a estas comunidades y a los minadores, a los mineros, en esta lucha y en esta protesta contra la contaminación por radiación. Y además, otra, por ejemplo, ENG, han apoyado a las comunidades con información y capacitación de cómo reducir y prevenir la exposición a la radiación. Otro ejemplo que me gustaría presentar a ustedes es el caso de la extracción de mica en las minerías en India. La mica es un material que se extrae desde la roca, se muele, se tritura y se produce un pigmento que se utiliza en la industria cosmética para hacer sombras de ojos, lápiz labial y otro maquillaje. Hay que pensar que el 60% de la mica en producción mundial llega de dos estados de India, Bihar y Jharkhand, que son los dos estados más pobres de la India. El 70% de la mica producida llega de las minerías ilegales. Y el trabajo en esta tipología de minería es principalmente mano de obra de mujeres y niños. En estos territorios generalmente no hay mucha atención ni cura a los niños, no hay escuela. Entonces las mujeres lo que hacen es llevar a sus hijos directamente a la mina y ellos cuando están grandes empiezan ellos mismos a trabajar en las minas de mica. Esta es una noticia muy cruel y que ningún medio de comunicación comunica y es que entre 10 y 20 niños mueren cada mes en las minas en las minas de mica en India por accidente y colapsos. Y muchos estudios han subrayado como las mujeres están expuestas al polvo durante la extracción de la mica y esta exposición al polvo mineral causa muchos problemas al sistema respiratorio. Entre esto se produce la silicosis, que es una enfermedad de los pulmones. Además, se han evaluado también presencia de asma, bronquitis y artritis. Afortunadamente en los últimos años la sociedad civil ha empezado a tener mucha más presión a estas empresas que utilizan mica en la producción de cosmesis. Y afortunadamente en el 2017 se ha creado la primera iniciativa de mica responsable. Es una institución que quiere erradicar el trabajo infantil al 2022, quiere además eliminar condiciones de trabajo inaceptables y quiere proteger al medio ambiente. Para abordar todo este tipo de desafíos socioeconómicos y ambientales, además el gobierno de la India está tratando de legalizar esta tipología de minería y muchas ONG además están trabajando para facilitar el desarrollo alternativo para las personas que viven en estos territorios y tratando además de atraer la atención de los medios de comunicación para hacer presión al gobierno para que introduzca un sistema de pago más equitativo y más seguridad laboral en esta tipología de minería. Después de estos casos, me gustaría además dejarles con un par de recomendaciones y sugerencias que ustedes como representantes del gobierno, como representantes de las empresas mineras y como representantes de la sociedad civil puedan seguir para proteger a las mujeres en sitios mineros. Por ejemplo, como representante del gobierno, usted puede implementar reglas que protejan a las mujeres de los impactos de la minería, empoderar a las mujeres sobre temas que tienen que ver con agua y saneamiento, con nutrición, atención médica y prevención de la exposición a la contaminación. Y además es muy útil que se mejore el estilo de vida de las mujeres en esta comunidad y se le ofrece otro estilo, otro medio de vida alternativo y que se incluya a las mujeres en las participaciones públicas. Ustedes como representantes de las empresas mineras pueden incluir una evaluación de impacto en la salud con enfoque de género, puede promover la capacitación de las mujeres que trabajan en la mina en cuestión de seguridad laboral y deben garantizar absolutamente un equilibrio de género durante el proceso de consulta y participación de la comunidad. En fin, ustedes como representantes de la sociedad civil pueden, por ejemplo, promover estudios independientes sobre el impacto de la minería con enfoque de género, puede incluir a las mujeres en proyectos de, por ejemplo, monitoreo ambiental participativo sobre recursos naturales, monitoreo, por ejemplo, del agua, del aire, de los impactos de la salud y, sobre todo, implementar programas de capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres y igualdad de género en la minería. Bueno, entonces yo para el momento los agradezco por su atención a asistir a esta conferencia y les deseo que disfruten del resto del curso. Gracias.